Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Brooke Bernal, soy empresaria y diseñadora de accesorios. El día de hoy les voy a enseñar a hacer unos topitos en la técnica Soutash. ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal. Souscríbete al canal. Souscríbete al canal. Ok, luego necesitaremos el cordón que es Soutash. Entonces le vamos a poner este rosado para que resalte el azul. Lo mismo ponemos silicona alrededor y el cordón se pone así, encima. No arrastrado porque si no la silicona se sube en la piedra y se sale el pegante. Entonces lo ponemos de esta manera. Si les queda difícil trabajar con las uñas, lo que pueden hacer es que se pueden ayudar con un palito de naranja para que les quede mucho más fácil. Entonces ya pusimos el primero, ahora vamos a poner el azul, lo mismo ponemos más silicona alrededor. Y ponemos el color generosa para que nos quede bien pegado. Y ponemos nuestro cordón. Ok, entonces aquí ya nos va quedando. Podemos poner un tercer cordón. Si quieren. Podemos manejar hasta cuatro cordones. Entonces podemos, este le vamos a poner solo tres cordones. Ponemos más silicona. Cada vez que pongamos un cordón hay que poner silicona. Ponemos nuestro tercer cordón. Y así nos está quedando. Luego vamos a comenzar a subir con cuidado cada cordoncito hacia arriba. Y vamos a poner el strash. Entonces la idea es que más o menos son 50 centímetros. La idea es que no lo corten hasta que no estén seguras. De cuánto van a necesitar. Para que no les quede añadido entonces. Para que se vea lindo. Lo que hacemos es que quede bien juntito. Así que les quede bien. De esta manera. Entonces ahí sí, cortamos. Que estemos seguras que ya nos quedó perfecto. Mira qué lindo. Luego de que ya hayamos pegado el strash. Podemos. Le ponemos más silicona. Y vamos a subir. El cordón hacia arriba. Lo mismo hacia el otro lado. Y luego cortamos. Necesitamos que la tijera tenga la punta bien como esta. Para poder llegar a estos lugares que son un poco complicados para cortar y nos quede bien. Entonces luego que ya cortamos. Mira que así nos queda un poquito. No se molesta para que nos quede bien. Le ponemos esta piecita. Entonces lo que hacemos aquí ahora es que esto lo mandamos hacia adentro con cuidado. Entonces mandamos este y este. Que nos vaya quedando así. Entonces ya estemos seguros cuánto. Más o menos le dejamos medio dedito. Y cortamos. Y apenas cortamos. Hay que cauterizar el cordón para que no se nos vaya a ir. Perfecto. Ahora el otro. Cortamos este poquito que nos sobra aquí. Y lo mismo. Metemos. El cordón. Y cortamos. Y cauterizamos. Y cauterizamos. Ahora. Lo que vamos a hacer es que vamos a cortar. Vamos a pegar el cordón. Lo aseguramos aquí. Miramos que no nos quede tan largo. Y volvemos a cauterizamos. Aquí lo pegamos. Quede bien pegadito. Lo mismo acá. Que nos quede bien pegadito. Y le hacemos un poquito de presión. Le hacemos un poquito de presión. Y ahora. Lo dejamos más o menos unos. Unos tres minuticos. A que la silicón. Pegue. Y. Ya tendríamos. Nuestras bases para el topo. Que son estas. Entonces ustedes más o menos. Como se lo quieran poner. Lo pueden poner así. Esta manera o así. Yo lo voy a hacer de esta manera. Entonces lo que hago es que. La parte de atrás. De lo que va a cubrir el arete. Pues como yo hice el arete azul. Entonces le vamos a hacer la partecita azul. Entonces. Mides. Cuanto te vas a gastar. Y cortas. Aquí. Lo que haces es que. Le pones el topito. A una medida. Y que desentradito. Para que así mismo. Pues te vaya a quedar a ti. En tu. En tu. En tu oído. Entonces. Lo mismo. Ponemos silicona. Generosa en todo. En todo. En todo nuestro topo. Realmente este más. Este nos quedó como un arete mediano. Un topo mediano. No nos quedó un mini topo. Lo mismo. Le vamos a poner un poco. Miras. Miras acá. Cuanto te vas a gastar. Calculas. Y lo que haces. Es que le vas a poner el topito. Aquí. Y le pones silicona. Para que después. El topo no se te vaya a estar. Moviendo. Que te quede bien seguro. Lo dejas aquí. Ok. Ya le pusimos suficiente silicona. Lo que vamos a hacer es. Que ya le ponemos. La base a nuestro topo. Lo mismo. Estamos muy cuidadosos de untar. Los cordones de silicona. Y. Cortamos. En este hay que tener. Tener precisión. Ser cuidadosa. Pues porque aquí está como. El secreto. De que el topo nos quede lindo. Entonces. Cortamos. Con cuidado. Tanto le doy la formita. A nuestro topito. Tanto le doy la formita. A nuestro topito. Lo que. Porque. Podemos utilizar. Estos trapitos. Que se utilizan generalmente. Para la cocina. Pero son de. Mucha ayuda para. Trabajar. Cuando estamos trabajando con. Con silicona. Ok. Entonces. Aquí ya tenemos. Nuestro. Nuestro. Nuestro topo mediano. Le ponemos. La tapita. Y así nos quedaría. Esta es la base. Para hacer. Si ya quieres. Por ejemplo. Un arete. Como este. Entonces. Simplemente. Acá le pondríamos. Borlas. Si quieres. Le puedes poner. Una basecita. Con una piedra de cristal. O como este. Que es. La base del topo. Y le ponemos. Una. Una borlita. Ok. Entonces. Fue un placer. Enseñarles. La técnica. Soutage. Les recuerdo. Mis. Redes sociales. Estoy en Instagram. Como bebé. Bisutería y accesorios. En Facebook. Estoy como. Bebé. Bisutería y accesorios. En la pantalla. Podrán encontrar. Mis redes sociales. Si están interesados. En cómo adquirir. Los materiales. Para hacer. Los aretes. Se podrán comunicar. Directamente conmigo. Y yo les doy la información. Música 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 Música